¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de vuelta después de las vacaciones de Semana Santa. Antes de nada quiero deciros que el directo que hice la última vez, en ese sitio tan oscuro, en el coche, que por problemas de YouTube se ha borrado, se ha eliminado. Ha sido mi culpa, parte de mi culpa y parte de YouTube que se ha eliminado. Me salía duplicado, fui a borrar el duplicado y se me eliminaron los dos. Puse un ticket a YouTube y me contestaron que lo que se borra desaparece. Así que nada, pido disculpas por toda esa gente que participó en el directo, porque la verdad que yo me lo pasé muy bien, a pesar de ser mi primer directo, fue genial. Y espero, vamos a ver si este fin de semana se puede repetir. Momentáneamente os voy a dejar con este vídeo, que después de Semana Santa, de tantas penas, tanto Jesucristo y tantas historias, va bien un poquito de risa, de alegrarse un poquito, ¿no? Así que rebuscando entre los vídeos del año pasado, volví a ver el vídeo de Zapping en YouTube. Fue un vídeo que gustó mucho y aparte me comentasteis que os había hecho mucha gracia. Así que ven, chao. ¿Y si hacemos la segunda parte? Pues aquí estamos, Zapping en YouTube 2. Eso sí, quiero aprovechar este vídeo para mostrar mi indignación con esos padres que juegan con los hijos. Pero no en el sentido de jugar en plan, ¡eh, divertido! No, me refiero a jugar en plan, utilizándolos, aprovechándose de ellos. Hasta hace pocos años, todo padre quería que sus hijos fueran futbolistas. ¿Y por qué futbolistas? ¿Por qué es sano? ¿Por qué hace deporte? Más bien, porque claro, todo el mundo sabe que si un hijo llega a fichar por un equipo importante, el sueldo... Pero claro, últimamente los padres se han dado cuenta de que hay que esperar demasiado y encima no te aseguras de que tu hijo vaya a llegar. Así que han pensado, ¿y si...? ¿Y si mi hijo se vuelve youtuber? Pues venga, vamos a hacer vídeos de cualquier cosa con la esperanza de que mi hijo se vuelva famoso. Mirad, mirad, aquí tenéis un ejemplo. Bienvenidos al canal de mi hijo Jaimito, que es todo un artista con tan solo 6 años. Mirad lo bien que dibuja. Muy bien, Jaimito, eres el mejor. Así que los padres, venga a hacer vídeos, venga, venga vídeos. Y como este tipo de vídeos los ven una y otra vez otros niños, las monetizaciones se disparan. Hasta que llega un punto que ya no saben ni lo que hacer. Hoy Jaimito nos va a mostrar cómo dibuja con otros materiales. Hombre, no quita, hombre, que tampoco hace falta. Aunque bueno, todo el mundo sabe que el rey de la plataforma de YouTube son los canales de videojuegos. Cada poco tiempo van saliendo nuevos videojuegos, los youtubers van haciendo más vídeos de los nuevos videojuegos y esto es una cadena. O más bien, un bucle vicioso. Como, por ejemplo, este videojuego que ha salido hace poco... El... Ay, ¿cómo se llama? Que ahora no me sale el nombre. El... Sí, hombre, el... ¡Clash Royale! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Fénix99 para todos vosotros. Y vengo para anunciaros porque me he gastado todo mi dinero de la universidad en 800 cartas virtuales del juego... ¡Clash Royale! Anda, anda, pero que Clash Royale, ni qué leche. Sí, ese ya ha pasado de moda, que ese ya no se lleva. Ese hace unos años, pues sí, pero ya está, hombre, que con ese ya... Yo me refería al... Ay, ¿cómo se llama? All in, que no me sale el nombre, el que ahora es tan famoso, que hasta los youtubers hacen campeonatos. El... ¡FORNITED! Sí, ese, ese. He dejado mis estudios para jugar a... ¡FORNITED! Porque gracias a este juego he aprendido a sobrevivir en un mundo apocalíptico. A encontrar mi propia comida, a encontrar armas, a matar, a conducir cualquier vehículo. Y lo más importante para mi futuro, a saltar desde un paracaídas. ¡FORNITED! Aunque, bueno, si tenemos que hablar de clásicos, otros vídeos que nunca pasan de moda y siempre van saliendo, son los vídeos de terror. Esos vídeos de miedo, que más que miedo, hacen risa. Esos vídeos que tienen tanta edición y tanto Photoshop, que los auténticos fantasmas son los que los crean, no los que salen en el vídeo. Como por ejemplo... ¡Hola! ¡Hola! Que sí, que todo el mundo está de acuerdo que es falso, que es muy falso, si estaba claro que era Antonio paseándose, que a mí no me engañas. Pero claro, ahora, si este mismo vídeo, que no lo ha comentado nadie, lo comenta uno de los grandes del terror, como por ejemplo Dross, ¡AMIGO! La cosa cambia. Ya pasa de ser un vídeo malo, que no se lo cree ni el tato, a un vídeo de que, ¡ostras! Pues igual sí que es verdad, igual... Porque claro, si Dross me lo explica tan bien, pues yo me lo creo. ¡Que no! Un ejemplo. Bienvenidos a mi canal. Lo que vais a ver a continuación es absolutamente expelugnante. Se trata de un vídeo encontrado en una casa abandonada. Pero eso es tan solo la punta del iceberg. Ya que las imágenes que os voy a mostrar son aterradoras. ¡Seguid viendo! Ya que dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¡Hola! A día de hoy, este terrible ente sigue atormentando la mente de millones de personas. Os lo vuelvo a mostrar para que lo volváis a ver. Pero las respuestas a que si las imágenes son reales, ya lo dejo a vuestro criterio. Si el vídeo te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. La ambientación fue cortesía del cuentista de cuentos. Buenas noches. Que sí, Dross, ya estamos todos suscritos a todos tus canales. Incluso te seguimos en las redes sociales. Que no hace falta que me hagas medio vídeo despidiéndote. Si me ha quedado claro que yo ya me he suscrito. Que no insistas, que sí. Aunque bueno, si tenemos que hablar de youtubers que alargan sus vídeos, aquí no puede faltar nuestro grandísimo amigo AuronPlay. ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué mal? Antes de finalizar el vídeo os quería recordar. Lo más probable que este fin de semana haga otro directo. Todavía no sé dónde. No se me ha ocurrido. Si vosotros tenéis alguna idea donde pueda ir a grabar un vídeo en directo con el coche, dejádmelo escrito aquí debajo en los comentarios o por las redes sociales, por Twitter o por Facebook. Así que ahora sí, me puedo ir tranquilo. Gracias por estar aquí una vez más y gracias por escuchar mi vida. Si el vídeo te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Buenas noches. Gracias.